El próximo martes 24 de octubre la Universidad Centroamericana abrirá sus puertas para el Foro Debate con Jóvenes, Metamos el Cambio, los y las jóvenes tomamos el control y hablamos sobre seguridad vial. Para conversar sobre ese evento se encuentran con nosotros Azucena Zavallos, presidente de PUDE, la Organización de Personas Unidas por el Dolor y la Esperanza, y Leslie Ruiz, directora de Comunicación Institucional de la UCA. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Primero que nada, Azucena, ¿cómo se insertan ustedes en este esfuerzo de la UCA? ¿Qué tiene que ver este foro con actividades que PUDE ejecuta? Bien, como decías, PUDE es Personas Unidas en el Dolor y la Esperanza. Nosotros somos una asociación de padres y madres familiares que hemos perdido hijos, y siendo que la mayoría, el 75% de las personas que integramos PUDE hemos perdido hijos o familiares en accidentes de tránsito, la prevención de accidentes de tránsito para nosotros se ha convertido en un apostolado, en un servicio, y estamos trabajando de lleno, además del acompañamiento en el duelo, la promoción de estilos de vida saludables en la prevención de accidentes. ¿Por qué con la UCA? Porque la UCA ha sido nuestro socio natural, desde que inició PUDE, inició dentro de la aula de la UCA con el apoyo de los sacerdotes jesuitas, y tenemos un convenio de trabajo donde realizamos nuestras actividades de acompañamiento de duelo, y año a año venimos trabajando de la mano en jornadas para la prevención de accidentes, y este año, en el marco de esa jornada, pues estamos coincidiendo en la actividad, metamos el cambio, que para nosotros es un reto, es también una satisfacción como padres y madres de familia ver qué van a ser los jóvenes, y ya Leslie podrá explicar cómo los jóvenes van a ser los protagonistas de esta actividad. Leslie, ¿cómo funciona el foro? ¿Esta no es una actividad solo para estudiantes de la UCA? No, es una actividad abierta, porque estamos hablando de un tema de salud pública. La universidad, en el marco de su responsabilidad social universitaria y de su programa UCA Saludable, consideró pertinente retomar este tema, porque en efecto, digamos, un número significativo de adolescentes y jóvenes están siendo afectados por los accidentes de tránsito. Entonces, quisimos, como academia, tomar responsabilidad del tema y crear este espacio. La UCA se posiciona como una universidad abierta, crea este espacio, y en vista de su relación con varios colegios, pues procedió a invitarlos y nos confirmaron nueve. Es diferente este foro de debate, porque los panelistas no van a ser especialistas, ¿verdad?, que han trabajado durante muchos años en el tema. Son nueve adolescentes entre 15 y 16 años, son de los últimos años de secundaria, y ellos son quienes van a comentar varios aspectos desde su perspectiva sobre los accidentes de tránsito y cuáles son las causales de fondo, porque muchas veces se dice que es el exceso de alcohol o el exceso de velocidad. Ese es como lo que registra, digamos, la data oficial. Pero en realidad, con ello analizamos que las causales de fondo tienen que ver con la falta de responsabilidad, con la actitud personal, con la perspectiva hacia tu propia vida y la vida de los demás, entre otros factores que son intangibles y que pocas veces se aborda, inclusive en los medios de comunicación. Azucena, ¿por qué son tan importantes los jóvenes como grupo poblacional? ¿Qué papel tienen ellos en esta crisis de accidentes de tránsito que este año pareciera que se ha soltado sin freno? Bueno, quisiera verlo en dos perspectivas. La primera es porque estamos viendo que la franja de población que sufre el mayor número de accidentes y que perece en los accidentes de tránsito son gente joven, es gente joven, es gente económicamente activa, gente potencialmente productiva, porque están todavía, que no están en la vida económica todavía, pero son estudiantes universitarios, recién graduados o son adolescentes. Entonces, siendo que es esa franja de población la que está sufriendo los accidentes, pues pensamos que con ellos tenemos que conversar. ¿Y por qué también los jóvenes? Porque estamos hablando de algo que decía Leslie, no es solamente el consumo de alcohol, no es solamente la velocidad. ¿A qué me lleva el consumo de alcohol? ¿A qué me lleva la velocidad? A falta de valores. Entonces, tenemos que trabajar desde tempranamente en la promoción de valores, en la responsabilidad, en actitudes responsables. Es decir, vemos a diario en todos los diferentes medios, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando cuando alguien se pone al frente de una moto, cuando alguien cruza la calle? No hay respeto a la vida, ni a mi vida, ni a la vida de los demás. Entonces, pensamos que este relevo generacional, nosotros ya somos adultos y adultos mayores en el tema de los padres de familia, ¿verdad? Pero entonces queremos que los jóvenes se involucren, que sean los jóvenes sujetos, no objetos, de cualquier política de prevención que se vaya a hacer. Y va a haber una dinámica interesante. Los muchachos van a poder escribir cuáles son sus recomendaciones, su perspectiva ante los accidentes de tránsito. Y a veces, como adultos, nosotros subestimamos la participación de los muchachos. Y nosotros felicitamos a la UCA por esta iniciativa, porque realmente es ahí, en ese semillero generacional, donde podemos encontrar la respuesta a muchas situaciones que se están dando ahora. Leslie, además de las escuelas que ya tienen un vínculo institucional con ustedes, ¿esta es una actividad abierta en la que cualquier persona puede participar? Sí, es una actividad abierta, está dirigida sobre todo a adolescentes y jóvenes, pero también pueden asistir, por supuesto, padres y madres de familia, docentes, o cualquier persona que se sienta interpelada, incómoda, o que tiene algo que decir sobre el tema. Es una actividad gratis, o no tiene ningún costo, como la gran mayoría de las actividades de la universidad. Y lo que esperamos es como tener precisamente ese diálogo de jóvenes que se han venido preparando durante ya algunas semanas y que de verdad han sacado aristas del tema que pocas veces se aborda, como tiene que ver hasta la parte económica, el costo para el país, por ejemplo, hasta los roles que se asumen cuando uno anda cierto tipo de vehículo u otro, el tema hasta de género, cómo permea la problemática, entre otras aristas que, como decía al inicio, pocas veces se analizan. Y que la idea de hecho es hacer como una suerte de cálogo con puntos o preguntas, si así quisieran, que sería como un posicionamiento de esos adolescentes y jóvenes que estuvieron ese día ahí. Azucena, para cerrar, más allá de lo que puedan hacer las instituciones, porque constantemente oímos que la policía tiene un plan, que el Estado está haciendo tal cosa, la gente que está viendo este programa ahorita, ¿qué puede hacer para poder aliviar este problema? Mira, yo creo que los padres de familia, las personas adultas, los adultos jóvenes, tenemos una gran responsabilidad con estas nuevas generaciones. Y era lo que yo te decía en cuanto a los valores. Debemos de pensar los padres y las madres de familia en qué condiciones tomamos un volante, en qué condiciones vamos a conducir. Porque si estamos dando un ejemplo que no es el adecuado a nuestros hijos, este hijo va a seguir reproduciendo esos modelos equivocados. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Mi mensaje es promover responsabilidad, actitudes responsables, amor y respeto a la vida. Si yo promuevo actitudes responsables, es muy difícil que más adelante, cuando estos jóvenes crezcan, vayan a ingerir licor y conducir, vayan a conducir a altas velocidades, vayan a caminar de manera irresponsable en la vía, porque también es eso, no es solamente el conductor, es el peatón. Entonces, para mí eso va a la promoción de valores. Claro que tenemos que tener un marco normativo en el país, un marco de infraestructura. Todos lo sabemos, todos lo padecemos en Managua, ¿verdad? Y sobre todo en las horas pico, pero Managua ahora en toda hora es hora pico. Entonces, además de estos problemas, que son problemas que trascienden la posibilidad de cada uno de nosotros como persona, está lo que yo puedo aportar, y por eso es metamos el cambio. ¿Qué puede hacer Juan Carlos? ¿Qué puede hacer Leslie? ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? Y yo creo que el ejemplo que demos los adultos va a ser muy importante para, y el ejemplo entre pares, para mí es maravillosa y aplaudo esta iniciativa, porque, y los invito, porque va a ser muy importante ver a los jóvenes aportando a este importante tema. Muchas gracias, Azucena Zavallos, Presidente de Personas Unidas por el Dolor y la Esperanza, y Leslie Ruiz, Directora de Comunicación Institucional de la UCA. Y ya saben entonces, el próximo martes 24 de octubre, ¿a qué hora, Leslie? 4 de la tarde en el Aula Magna, y vamos a hacerlo en auditorio más pequeño, pero debido al interés que hay en el tema, será en el Aula Magna. Muchas gracias. Ya saben entonces, martes 24 a las 4 de la tarde en el Aula Magna de la UCA, el foro debate, Metamos el Cambio. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.